Corazones, ¿cómo están? Hoy, bueno, saludos para toditos. Gracias por estar apoyándome en todos los países con mis recetas. Búsquenme en YouTube por la Reina del Sazón Caribeño y por el Facebook, la Reina del Norte Pérez. Pues pueden buscarme, en mi Facebook no pongo mucho, no pongo muchas recetas porque eso es como algo personal. Pero bueno, por mi YouTube me pueden encontrar. Pues aquí hoy vamos a hacerle un sancocho de pollo o de gallina, como ustedes quieran, pero en este caso lo voy a hacer un sancocho de pollo. Un plato muy tradicional de muchos países, de Puerto Rico, los cubanos también, decimos caldoza, de Ecuador, de Chile, de Colombia, de Santo Domingo, de Perú, de todos los países. Hay gente que hacen como si fuera personas que le gusta como el caldito con vianda y le ponen varias diversidades de carne, siete carnes, como en Santo Domingo. Hay muchos países que le ponen el maíz. Ellos le dicen lote, lote de maíz, que son las mazorquitas de maíz en trocitos, en pedacitos. Y pues en este caso yo no le voy a poner maíz. Y voy a hacer una receta de sancocho de pollo con vianditas. Y ustedes van a ver aquí todas las vianditas que vamos a utilizar. Ese es yuca, ese es yuca. Eso vamos a usar tostones, tostones de plátano verde, las papas, zanahoria, y este es el pollito que vamos a usar. Ese es el pollito, esos son los vegetales que vamos a utilizar. Y una de las cosas importantes es, vamos a echarle menta, unas hojitas de menta. Vamos a ponerle unas hojitas de laurel. Y salsa de tomate, que eso no puede faltar en mi cocina. Pues quédense para que miren como vamos a hacer toda esta delicia. Pues aquí ya tenemos friendo, ven. Estamos friendo la carnita de pollo ahí. Y entonces ahora, pues le vamos a echar un poquito de agua después que ustedes la sofríen. Después que ustedes la sofríen, pues le echan agüita. Vamos a echarle. Vamos a echarle agüita. Porque primeramente a mí me gusta sofreírla. A mí me gusta sofreírla primeramente y después me gusta echarle la agüita. Porque qué pasa, me gusta hacer eso para que salga todo ese sabor rico. Después que le echan toda la agua que tiene, la ven. Tienen que ponerle como unos tres dedos por encima de la carne. Entonces le vamos a echar la hojita de, de, de esta, la de, la hoja de laurel. Le vamos a echar una. Le vamos a echar tres hojitas de menta. No mucho. Tres o cuatro hojitas de menta. Ahí tiene. Le vamos a echar. Vamos a echarle un poquito de sal. Un poquito de sal. Solamente un poquito nada más. Le vamos a poner el sazón rojito o achote. Pachote. Listo. Y ahora lo vamos a poner un ratico que son como unos cuatro minutos para que hierva para empezar a echarle las viandas. Uy, qué clase de olor más rico. Caballeros, tienen que hacer esto. Puede ser caldito, puede ser sopa de pollo con vianda igual. Vamos a echarle los tomaticos. Esto es col. Esto es col. Vamos a echarle un poquito de col. Y esos son cilantro. Bien delicioso. Ahora vamos a echarle este yuca. ¿Vieron? Vamos a echarle un poquito de yuca. No mucho, porque estos, acuérdense que son, es un caldo que es como es zancocho de pollo, pero para dos personas. Vamos a echarle nada más cinco trocitos. Nada más. Vamos a echarle los tostones, que puede ser plátano también. Yo tengo plátano, pero le voy a echar tostones mejor. Vamos a echarle nada más tres tostones. Nada más. Puede ser un plátano, pero le vamos a echar tres tostones nada más. Entonces ahora le vamos, vamos a picar una papita y un pedazo de zanahoria para ponérselo también. Aquí le estoy, aquí estoy picándole las, las zanahorias y las papas. Solo una papita y una zanahoria. La pueden picar en trozos grandes o la pueden picar en trozos chiquitos. Yo la estoy picando en trozos medianos. Ahí está listo, ¿vieron? Ahora le echamos, le echamos la papita, la zanahoria, todo en pedacitos, ¿vieron? Una zanahoria y una sola papa, ¿vieron? Tres pedacitos de tostones de plátano y cuatro o cinco pedacitos de yuca. Eso es para dos personas. Por arriba de las carnes, tres deditos de agua para que eso hierva y todo. Primeramente sofreímos la carne. ¿Para qué? Para que suelte ese gustico, pero que no se queme. Con poquito de aceite y un poquito de sal nada más. Y pues ya de ahí todos los pasos que yo les estoy enseñando. Muy fácil y muy sencillo. Miren cómo está quedando este caldo. Miren cómo está quedando esto de sabroso. Miren, ¿vieron? Ahora falta echarle el comino, el orégano, el puré, el ajo, un poquito de limón y esto que es chile de árbol. Unos pedacitos. Acuérdense que a nosotros nos gusta mucho el picante. Pues ya tú sabes, le mando un saludo por allá por Cuba. A todos mis seguidores, a todos mis amigos, a mi familia también. También le mando muchos saludos a Yadira de Puerto Rico, que es mi peluquera. A Yadirita. Y también le mando muchos saludos también a Robert. Robert, mi mecánico de Santo Domingo, que le gusta mucho el sancocho. Él, pues, dice que le mande sancocho. Dice, aunque sea a los dos días, pero usted me guarda un poquito. Y yo siempre, generalmente, le mando siempre cada vez que cocino. Porque nosotros, él es Santo Domingo y yo cubana, pero casi nos encanta los mismos sazones. Entonces, pues, como yo también he trabajado en restaurante de Santo Domingo Dominicano, pues aquí lo único que le falta para hacer un sancocho de pollo dominicano es el maíz solamente. Bueno, pues aquí vamos a seguir para que vean cómo queda. ¡Gracias! ¡Gracias!